Muy buenas noticias para compartir con ustedes, pero antes les recordamos que hasta este 4 de junio está habilitada la recolección de libros acá en la sede del SNT y también en el Cuerpo Bomberos, en la Legión de la Buena Voluntad y en las sedes de Uninorte. Es decir, estos libros que estamos viendo acá van a encontrar nuevos dueños dentro de muy poco tiempo porque incluso los que están acá en el estudio van a ir a parar a las escuelas con las nuevas bibliotecas que se están formando. Bueno, compartimos rápidamente las imágenes de lo que ocurría esta mañana en la ciudad de Ñembl. La campaña de Ñamoné llegó hasta la escuela Nuestra Señora del Huerto. 500 libros ayudarán a dar un mejor futuro a sus cientos de estudiantes. La institución ya contaba con una biblioteca, pero durante años no recibió un solo libro nuevo y lo poco que tenían apenas le servía para algunos momentos de lectura. Ahora recibieron 500 materiales gracias a la ayuda de la ciudadanía comprometida con el futuro de los niños y niñas de la ciudad de Ñembl. Esto ocurría entonces en la escuela Nuestra Señora del Huerto. Y de Ñembl vamos hasta la zona de Arehuá, en donde también muchísima gente nos manifestó su alegría. Al momento de recibir allá nuestro móvil cargadísimo de libros. Durante la jornada de hoy nuestro equipo a cargo de la campaña Ñamoné llegó a una humilde ubicada en el barrio San Miguel de Arehuá. Les hicieron llegar centenares de libros donados por la gente. Nuevamente pudimos captar muestras de alegría por la llegada de estos elementos importantes para la formación de los alumnos. De Arehuá vamos hasta la zona de San Lorenzo, donde los niños y adolescentes del Centro de Educación Villa Laurel de San Lorenzo también recibieron al móvil de nuestro canal. Una importante cantidad de libros donados por la gente en la campaña Ñamoné forman parte desde hoy de la biblioteca de este centro educativo. Los rostros de alegría de los chicos nos alientan a seguir con esta iniciativa que les será útil en el presente y los proyectará hacia un futuro prometedor. Recordamos entonces la campaña de recolección hasta este domingo y obviamente las entregas todavía van a seguir hasta completar el número de 50 escuelas que van a recibir los libros de la gente.